En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este video de historias de terror. La primera historia dice así. Soy maestra jubilada y hace 10 años, después de comer, escuchamos a mi nieta, que entonces tenía 2 años, platicar. Al preguntar de con quién platicas, respondió con Paco. Todos nos quedamos impactados, ya que era el nombre de mi hermano fallecido 20 años atrás y cuyas cenizas tenía guardadas precisamente en un mueble donde la niña jugaba. Cabe mencionar que mi hermano estaba alejado de su familia y al momento de fallecer decidí resguardar en casa la urna por si uno de sus hijos decidía venir por ellas, cosa que nunca sucedió y ahí se quedaron mucho tiempo. Retomando el tema de mi nieta, estos diálogos se repitieron varias veces hasta que tomé conciencia e interpreté que tal vez mi hermano quería que sus restos estuvieran en un lugar apropiado, por lo que en familia los llevamos a la urna de una iglesia. A partir de ese momento, mi nieta nunca lo volvió a mencionar. La siguiente historia dice así. Yo tengo una mini historia. Hace un par de semanas me dio COVID. Por la misma situación me aislé de mi familia. Afortunadamente, donde vivo hay espacio suficiente para poder tener distancia, así que me quedé en mi recámara con mi perrito. Una madrugada me desperté por la molestia de los síntomas y me costó trabajo conciliar de nuevo el sueño. Así que puse un podcast para dormirme. Funcionó, pero en un punto noté que ya se había terminado, así que me desperté para quitarme los audífonos. No habían pasado ni cinco minutos cuando sentí que alguien o algo se había subido en mi cama. Se acostaba a mi lado. Por un instante pensé, es mi mamá. Pero pronto me di cuenta que eso no era posible porque el tema del contagio, yo cerraba la puerta con seguro para que nadie entrara. Fue tan fuerte la impresión que me terminé de despertar. Noté que era una mujer de cabello lacio, cano, cuya cara tenía pegada a la mía. Se reía e incluso me dio un beso en la mejilla. Estaba horrorizada. Traté de moverme, de gritar y no pude hasta que mi pierna derecha reaccionó y pateó a esa cosa tirándola de la cama. Escuché el golpe de la caída y pude finalmente moverme. No pude gritar porque estaba ronca. Fue la peor experiencia que he tenido en mi vida. Tampoco tengo idea de qué fue lo que pasó o qué demonios era esa cosa horrorosa. Si se lo preguntan, mi perro jamás reaccionó. Parecía que estaba en trance porque aún levantándome de golpe, no se movió. Y no, por suerte no me dio fiebre en ninguno de los días de cuarentena. Solo dolor y tos. La siguiente historia dice así. Mi mamá murió de cáncer cuando yo tenía 3 años y mi hermano 5 años. Nos quedamos a vivir con mis abuelos maternos, así que había fotos de mi mamá por toda la casa. Pero yo no tenía recuerdos propios acerca de cómo era. Bueno, aquí va lo que me sucedió. Resulta que mi hermano y yo teníamos cuartos separados y él nunca me dejaba entrar a su cuarto. Así que era todo un juego para mí el meterme cuando él no estaba. Pues una noche me avisaron que él no pasaría la noche en casa, así que pensé que sería divertido dormir en su cuarto solo por molestar. Yo tenía aproximadamente 7, 8 años. A la mañana siguiente, cuando desperté muy temprano, sentí que había alguien dormido a mi lado y no solamente digo sentí como algo energético, sino realmente podía tocar a la persona ya que la cama era pequeña y no había mucho espacio. Traté de ver su cara, pero llevaba puesto un velo negro. Levanté la cobija y de ropa tenía una pijama de short de corazones. Entonces claramente supe que era una mujer, pero no tenía idea de quién era. Llegué a pensar que tal vez llegó visita cuando estaba dormida y se quedó ahí, alguna prima o tía. La toqué un poco del brazo para ver si despertaba, pero no, pero nada. Luego decidí levantar el velo para ver si podía reconocerla y era igual a las fotos. Era mi mamá, pero parecía dormida. No podía creer lo que estaba viendo. Tanto que en shock, lo único que pude hacer es tocarla nuevamente para ver que si estaba ahí y no lo estaba imaginando. Entonces me levanté gritando y corriendo al cuarto de mi abuelita y le dije que había alguien en el cuarto conmigo. Fuimos juntas y por supuesto no había nadie. Cuando le comenté a mi abuela la ropa que llevaba puesta la mujer, me confirmó que era la pijama que usaba mi mamá. Después de eso, una de mis tías me recomendó hacer un dibujo de lo que había visto y quemarlo con un sirio para que no volviera a pasar porque yo estaba muy asustada. Y así fue. Nunca más la volví a ver de esa manera, pero sí en sueños muy vívidos y de otras maneras. Ahora que soy grande, me arrepiento un poco de haberla alejado de esa forma porque me encantaría volver a verla. Siempre hemos escuchado o sentido cosas que hemos dejado pasar. En lo personal, no me siento cómoda con la oscuridad, así que siempre he dormido con una lamparita. Cuando yo tenía unos cinco años, en las noches de pronto despertaba y veía a mis muñecas moverse. Movían sus extremidades y yo despertaba por completo y sí las podía ver por la luz de la lámpara. Me daba miedo y me iba a dormir con mis papás. Después, en una esquina de la casa, cuando pasaba por ahí de noche, yo sentía como si alguien me observara desde ahí, como con mucho odio. Se me enchinaba la piel y al subir las escaleras, sentía como la sensación de que alguien me seguía. Pero lo atribuí a la oscuridad. Hasta que muchos años después, se los conté a mi familia y mi mamá me dijo que le pasaba exactamente lo mismo y que cuando no había nadie, ella escuchaba movimiento en el segundo piso como si alguien estuviera ahí. Y a mí me pasaba que en ese lapso en el que uno se está quedando dormida, escuchaba que tocaban mi puerta o me llamaban por mi nombre. Despertaba y no era nada. De cierta manera, siempre supuse que era normal hasta que me mudé de ciudad. En la casa que vivo actualmente, nunca me ha pasado algo parecido. Y alguna vez de visita con mis papás, estaba acostada durmiendo, de espaldas a la puerta, cuando escuché las voces de dos mujeres que decían ¿Está dormida? Sí, está dormida. Yo como que me imaginé que eran mi hermana y mi mamá, por lo que comencé a despertar. En eso, sentí como que alguien estaba atrás de mí y se me empezó a enchinar la piel, como cuando sabes que alguien te va a tocar suavemente. Al despertar totalmente, recordé las voces y claro que no eran de mi familia. La verdad, siento que sí pasa algo en casa de mis papás, pero no le hemos prestado mucha atención. La siguiente historia dice así. Con mi sobrino de cinco años, hemos vivido dos situaciones paranormales. Una fue en un parquecito, en ese entonces tenía como tres años, estaba jugando en el resbaladero y en un momento se asustó y me decía que el niño que estaba en el resbaladero no lo dejaba subir. Yo le decía que no había nadie y él intentaba subirse y otras veces me gritaba que el niño que estaba ahí no lo dejaba subir. En otra ocasión fuimos a un rancho cerca de San Luis Potosí y a un lado de la iglesia hay como un cuartito donde hay un túnel que ya está tapado. Dicen que en ese túnel llegaba hasta el templo del Carmen en San Luis. Con mi sobrino y otros familiares llegamos a la entrada de ese lugar y mi sobrino empezó a llorar muchísimo y nos decía que no entráramos porque había muchos niños llorando ahí, que por favor no entráramos. Nos tuvimos que alejar del lugar y solo así se tranquilizó. La siguiente historia, yo no creía en estas cosas paranormales hasta que me pasó en mi casa. Fue hace ya tiempo, mi primo llegó con su novia a vivir con nosotros y empezaron a pasar cosas raras. La casa se sentía como si fuera una nevera, se movían las cosas, pesadillas, se incendiaban las cosas de la nada. Tres meses sin pelar el ojo por no querer dormir. Aquí no importaba la hora, si era de noche, mañana o madrugada. Se movían las cosas y decíamos de dónde si no existe corriente de aire. La novia de mi primo veía un ente, ella amanecía rasguñada y hasta que una persona limpió la casa y se llevó a los entes porque eran dos. Fue lo más feo que pude vivir. Yo tengo una historia. El año pasado tuve un sueño en el que me encontraba con mi familia acostados en una cama grande donde cambiamos los cuatro. Estábamos viendo una película cuando por un momento dejé de ver la película, volté mi cabeza hacia la cabecera de la cama y de pronto vi a un ente femenino que puso su cara justo sobre mí y ella tenía los ojos totalmente negros o vacíos. En el sueño me asusté mucho, salí corriendo a un rincón de esa habitación a ponerme casi en posición fetal y sentí como ella se abalanzó sobre mí y trataba de meterse a mi cuerpo. En ese momento desperté, pero muy asustado. Sentía algo muy pesado en el ambiente de mi cuarto. Ya no pude dormir bien. Lo curioso es que días después una persona que nos ayuda al aseo de la casa y se encontraba barriendo el jardín, nos comentó que desde ahí miró de reojo a una persona desconocida caminando dentro de la casa. Él volteó a verla y la persona volteó a verlo. Incluso él inclinó la cabeza y ella también, a manera de imitación, pero para su sorpresa era una mujer de ojos negros. La siguiente historia. Yo viví dos años en una casona colonial en Morelia. Noté que siempre desde que llegué ahí se me subía el muerto. Un día estando sola empecé a sentir un frío inusual y comencé a escuchar una pelea en el patio trasero, pero escuchaba a una pareja discutiendo con acento español. Era clarísimo. Asustada, me acerqué con pasos lentos a la puerta que daba al patio. Cuando abrí la puerta, sentí que mi cabeza comenzó a dar vueltas vertiginosamente al tiempo que un aire helado recorrió mi cuerpo y me erizó la piel como nunca antes en mi vida. En automático, solté la puerta y salí corriendo de esa casa. Me fui a rentar a otra parte. La siguiente historia dice así. Viví en casa en una casa de Guadalajara desde que nací hasta la edad de seis años. Todo era normal hasta que nos fuimos a vivir a una casa en Tlaquepaque, Jalisco. Esa casa la consiguió una tía que vivía cerca. Esa casa era muy grande solo para mis papás y mi hermano y yo. Mi hermano tenía tres años y yo estaba por cumplir seis años. Esa casa cuando llegamos era de dos pisos, tenía hasta cuarto de servicio, pero lo más raro que era demasiado fría y a dondequiera que uno iba había cruces de madera en la cocina, en la sala, en el baño, en el patio. En el cuarto de servicio y en los cuartos que eran tres, todos con balcón, pero siempre que estábamos jugando en la sala de arriba, en el pasillo que daba al baño, ese pasillo era muy frío y los focos de la nada se tronaban o se fundían. En esa casa duramos tres años, pero lo más curioso es que mi mamá iba a la carnicería, a la tienda, farmacia y a la verdulería y toda la gente le preguntaba que si en esa casa no nos habían asustado y mi mamá respondía que no. A mi mamá se le empezó a hacer raro que todos decían y preguntaban lo mismo, hasta que mi mamá le pidió a mi tío que si nos podía conseguir una perrita pastor alemán. Un día, mi mamá barriendo el patio, empezó a barrerle a la perra y vio que la perra detrás de su casita escarbaba y sacaba pesados platos de plástico y la perra volvía a tapar el hoyo. Lo cual, ella no hizo caso al siguiente día, mi mamá nos llevó a la escuela y cuando ella llegó a la casa a la hora de tender las camas, dice mi mamá que la cama estaba aún caliente como si alguien estuviera dormido. Lo cual, mi mamá no quiso sugestionarse y no hizo caso a los meses. La mamá de mi papá se fue a vivir unos meses con nosotros y ella dormía con nosotros. Ella era muy católica, diario iba a misa y rezaba casi todo el día. A la hora de dormir, ella nos ponía a rezar hasta que nos quedáramos dormidos. Ella después se fue, pero ella le dijo a mi papá que no nos dejara dormir solos porque a ella en la noche le tocaban la puerta y escuchaba pasos que subían las escaleras y tocaban la puerta. Mi papá también escuchaba pasos que subían las escaleras. Él se asomaba y no era nada. Bajaba y revisaba la casa y no era nada. Y en cuanto se volvía a acostar se volvía a escuchar lo mismo. Un día yo me levanté muy temprano y quise comer galletas. Mi mamá las había puesto arriba del refri. Cuando me agaché a agarrar una silla por atrás de mí vi unas piernas con calcetas color verde y zapato escolar. Me quedé perpleja, paralizada, pero yo quería saber qué era. Me fijé en la cochera al patio y no vi nada. Me entró mucho miedo y subí las escaleras corriendo y desperté a mis papás diciendo que me habían asustado, que una muchacha estaba en la casa. Yo dije que era una muchacha de secundaria porque su uniforme era verde y mi mamá para que no me asustara me dijo duérmete, duérmete has de haber soñado. Mi papá desde ahí quiso que durmiéramos con ellos. Mi papá se empezó a mover para que le dieran su casa, faltando ya dos meses para cambiarnos. Eran más las cosas que se escuchaban, se caían cosas y en la mañana no había nada tirado. Así, llegó el día que nos íbamos a cambiar de casa. Mi papá nos mandó a mi mamá y a mi hermano y a mí con mi abuelita materna y mi papá hizo la mudanza solo y él platica que cuando llegó empezó a escuchar unos gritos horribles que venían de nuestro cuarto como si alguien estuvieran matando. La perra empezó a ladrar, mi papá le abrió y la perra igual que mi papá escucharon los gritos que se escuchaban por toda la casa. Cuenta mi papá que de repente los focos de los cuartos de arriba reventaron y la perra se bajó rápido y se fue directo al patio a escarbar y mi papá empezó a ayudarle con una pala y sacó una bolsa con huesos y dice mi papá que los gritos los dejó de escuchar. Regresó a la casa después de las 4 de la mañana hizo la mudanza y ya en la casa no se escuchaba nada. Esa es mi historia paranormal que vivimos con mi familia. La siguiente historia dice así Yo quiero comentarles que a mí me han pasado sucesos que sueño y que pienso y eso se hace en realidad. Lo último que me pasó fue hace 5 meses que un día antes de ir a vacunarme se vino a mi mente y si me roban mi coche ¿a dónde lo voy a dejar? Y si me lo robaron siempre que pienso algo se me hace realidad o cuando sueño también lo que sueño a cierto tiempo me pregunto eso ya lo había vivido o eso ya lo soñé y lo viví después y lo que digo lo último fue que me robaron mi coche pero yo lo pensé un día antes de ir a vacunarme y también a mi familia le han pasado cosas yo pienso que les va a pasar no lo sé es presentimiento no sé por qué me pasa eso saludos siguiente historia yo soy muy sensible desde que tenía 10 años les cuento he tenido la fortuna de tener viajes astrales hoy en día tengo 26 años y podría decir que ya los sé controlar y hacerlos cuando yo quiera pero últimamente he notado que cada que tengo un viaje me encuentro con demonios y en lugar de asustarme me da mucho coraje verlos y los enfrento o simplemente trato de golpearlos y preguntar qué quieren algunas veces se han burlado de mí o en una ocasión en un viaje entré a un cuarto oscuro y sólo escuchaba de la risa de una mujer como digo me da mucho coraje y yo pregunto de qué te ríes y sólo me dice que yo soy ella que yo soy de ella a lo que yo contesto que yo no soy de nadie y sólo recibo risas actualmente en mi casa se siente la sensación de que hay algo y me estoy dando a la tarea de saber quién o qué es me gustaría que me pudieran orientar sobre por qué me pasa esto o cómo podría manejar el coraje de alguna forma la siguiente historia una vez de la nada me levanté a las 3 de la madrugada de esas madrugadas que dices que hago despierta a las 3 de la mañana en sábado y sabía que eran las 3 am porque justo tenía el reloj frente a mí yo no duermo con la luz encendida y ese día justo ese día lo dejé encendido en lo que estaba despierta sentí que algo me abrazó yo acostumbraba a dormir en la posición fetal cuando siento que algo me abraza sentí tanto escalofrío que me quedé inmóvil y solo me puse a orar oré hasta que sentí que esa persona se desprendió de mí esto pasó hace como 12 o 13 años si me han pasado tres cosas paranormales es mucho nunca le encontré explicación a lo sucedido la siguiente historia mi hija tiene 3 años la he escuchado diciendo niño niño ven ¿cómo te llamas? estando mirando hacia el comedor con la luz apagada dos hermanos y yo somos sensibles yo he bloqueado mucho de lo que soñaba y escuchaba no tengo miedo no le genero miedo a mi hija no la cuestiono en nada solo me he dado cuenta de que hay detalles que me hacen sentir que mi hija es muy perceptible siguiente historia yo precisamente anoche sentí que alguien entró en mi cuarto mientras dormía pensé que era mi esposo ya que él trabaja de noche y llega a las 2 am pero eran las 12 45 y él no era clarito sentí que me veía pero como estaba boca abajo no vi que era pero sí lo sentí siguiente historia yo cuando tenía aproximadamente 7 meses de embarazo me hicieron un baby shower en casa de mi abuelita y dio la casualidad que mi comadre la madrina de la niña entró a la cocina y en el cuarto que daba para el fondo vio una señora sentada en una cama de pelo blanco con una trenza larga y una bata salió de la cocina y me dijo comadre a la señora que está adentro no le van a dar comida y le digo allá adentro no hay nadie y cabe recalcar que en esa casa falleció mi bisabuela y mi bisabuelo ya que entramos le enseñé la foto a mi comadre y me dijo que era ella pasaron los meses y mi bebé nació creció y cuando ella tenía como 3 años que ella comienza a hablar más me dice mamá vi a mi abuelita Lupe y ella jamás supo el nombre de ella y ella dice que la puede ver no sé si sea como dice que es un ángel guardián de ella y cada que pasamos por el panteón le dice adiós y me dice abuelita ¿cuándo vamos a venir a visitar a mi abuela Lupe? y ahí hoy en día la niña tiene 7 años y de eso no se acuerda la siguiente historia a mí me han pasado muchas cosas a lo largo de mi vida he visto sombras oído voces me han aventado cosas y golpeado pero de todo lo más raro que pasó fue que mientras yo estaba en mi trabajo en casa mi mamá dice que me vio sentada en el sillón de su casa y que me dijo no te escuché entrar y que yo solo sonreí y no dije nada y que solo estaba sentada sin decir nada luego mi mamá fue al baño y que al regresar yo ya no estaba más tarde yo al salir del trabajo fui a casa de mi mamá y le dije hola ma ya llegué y ella dijo pues hace rato aquí estabas y no decías nada ahí nomás estaba sentada en el sillón y le dije no puede ser yo voy llegando apenas ¿qué significa? que según yo o alguien con mi cuerpo se le haya parecido a mi mamá y no era yo sentí un miedo que alguien que use mi imagen y no sea yo siguiente historia quiero compartirles lo que me pasó hace como 25 años en casa de mis papás cuando me empezó a atormentar el famoso muerto que se te sube por las noches eran tantos los episodios que comencé a hacer lo posible por no dormir y mantener la luz prendida toda la noche hasta que mi mamá se dio cuenta y me preguntó qué estaba pasando yo no quería contarle porque pensé que no me creería sin embargo lo hizo y comenzó a dormir conmigo pero incluso acompañada no me dejaba en paz esa presencia un día mi abuelita llegó para rezar el rosario y esparcir agua bendita por todo mi cuarto como se quedó a dormir yo le dejé mi cama y yo acomodé un colchón en el piso para mí ya entrada la madrugada de repente sentí una ráfaga de aire helado pasar junto a mí hasta mi cama y una voz muy lúgubre que decía ¿dónde estás? como mi abuelita estaba profundamente dormida yo salí corriendo para buscar a mi mamá y regresó conmigo a despertar a mi abuelita y contarle lo que había pasado este fue el evento más fuerte de todo el tiempo que viví esta situación tiempo después fui a un retiro católico y las cosas mejoraron bastante actualmente cuando voy a casa de mis papás en ocasiones en el lugar donde yo estoy se percibe el sudor picante de un hombre siguiente historia hubo un tiempo en el cual comencé a rezar la coronilla es un rezo exclusivamente para las personas agonizantes comencé a rezar por el mundo y también por las almas del purgatorio tenía que rendir una materia de la facultad y siempre decía tengo que aprobar para pasar a la siguiente una noche luego de rezar la coronilla tuve un sueño con seres de luz ángeles que me dijeron que se iba a aprobar eran seres perfectos sus rostros eran sumamente blancos e iluminados a los pocos días estaba en mi habitación acostada estaba despierta cuando sentí un soplido en mi oído y una voz de una mujer sollozando me dijo pasas cuando llegó el día de mi examen efectivamente lo aprobé generalmente por los sueños es cuando se comunican pero más tengo sueños celestiales soñé con Jesús con ángeles personas que me saludan y se iban caminando a un horizonte con una luz radiante soñé varias veces con mi abuelito que falleció hace años es por eso que cuando me di cuenta que cuando rezaba la coronilla se tendía a activar algo que después podía ver sombras en mi habitación siguiente historia les platico un día había una fuerte lluvia mi hija y yo veíamos tele en la sala mi hijo estaba en su recámara se salió de la recámara y de ratito me dice mamá en la ventana se escuchó un ruido dice fui a ver y se ve una mano larga con largas uñas fuimos a ver y ahí seguía la mano la toqué y no estaba por dentro estaba en la parte de fuera siguiente historia una persona que quise mucho una noche antes de morir sentía medio dormida que estaba a mi lado lo vi me abrazó le dije ¿qué estás haciendo aquí? yo medio consciente de que estaba en el hospital y solo sonrió y me abrazó esa madrugada falleció pero días antes en su casa y ya muy delicado de salud se me caían los sartenes en los pies se abría la puerta del closet sin razón alguna y varios detalles así sobre todo cuando yo estaba cantando alabanzas y orando siguiente historia hace unos años mi esposo estaba dormido y dijo que sintió que alguien lo veía y se despertó y vio una persona muy parecido al que describen un hombre con una gabardina y con un sombrero pero dijo que tenía una sonrisa muy diabólica siempre le han pasado varias cosas a él y a toda mi familia hace tres años vendimos esa casa y nos fuimos a vivir a otra parte siguiente historia contaba mi mami ya fallecida que tenía un amigo imaginario y que me pasaba horas jugando en esquinas y debajo de las mesas yo soy asmática y por cuestión de salud no jugaban con los demás niños normalmente presumo que por eso me inventé algo que hacer o con quien distraerme pasados los años estábamos con mis hermanos en el campo en una comunidad muy pequeña de una provincia de mi país jugábamos alejados del caserío en una especie de sábana es decir no había nada cerca ninguna construcción ni árboles ni nada como niños jugamos con lo que sea y había unas placas como de lodo seco que estaban como enroscadas emulando conchas de chocolate y nosotros las recolectábamos con cuidado agachadas en el suelo y mientras lo hacíamos de repente se pareció un hombre muy grande con una lanza en la mano con el torso desnudo y una especie de taparrabo de piel muy bronceada y facciones toscas fuerte muy definidas y nos dijo con voz muy grave váyanse de aquí nosotros nos miramos entre nosotros asombrados por la presencia e impotencia de esta persona y cuando volvimos a mirarlo ya no estaba había desaparecido y no había donde esconderse ni nada lo guardamos como anécdota porque lo que vivimos porque lo vivimos mis dos hermanos y yo en la misma comunidad nos pasaron otras cosas y mi familia que vivía ahí contaban muchas otras pero lo que me impactaba era que la gente dormía muy temprano nadie trasnochaba yo toda citadina ya como con 16 años en una de esas vacaciones de visita a ese lugar un día me quedé despierta hasta tarde como era mi costumbre en mi casa y a las 12 oí cabalgar un caballo con una cabalgata tan fuerte que se sentía a temblar la tierra y mientras pasaba se escuchaba un silbido agudo y ensordecedor eso lo palpé unas dos o tres veces en el transcurso de mi de mi visita podría conversar cosas fuera de lo normal pero ahora de adulta me pasa que en ocasiones particulares en mi vida he soñado con mi mami ya fallecida que se quiere comunicar conmigo pero no me habla solo me señala a la persona con la que se relaciona el asunto y se me manifiestan sueños como premonitorios con las personas implicadas pero que yo no sé interpretar hasta que ya han pasado y me dijo y digo caramba eso era y también me ha pasado que cuando he estado en una situación de riesgo he sentido el aroma del perfume de mi mami por eso me impactó esta historia la siguiente historia hace unos años un primo se desapareció en su propia casa él tendría 5 o 7 años lo buscaron por todos lados y apareció unas horas después estaba lleno de tierra le platico a mi tía que se lo llevó otro niño por una pared del closet ¿sería cierto o no? es un tema que no platica mucho la siguiente historia mi papá fumaba demasiado y era trailero entonces era muy conocido cuando estaba en casa porque olía a cigarro toda la casa ya tiene 20 años de fallecido y a veces cuando estoy triste o en momentos difíciles empiezo a oler a cigarro y en casa nadie fuma y eso me da mucha paz porque le digo sí papá gracias sé que todo estará bien siguiente historia una de las historias que a mí me sucedió de niña eran alrededor de las 10 de la noche todos en casa estaban ya dormidos de repente un escalofrío me despertó y entreabrí los ojos noté que al lado de la cabecera de mi cama estaba parada una persona vestida con un camisón blanco me dio muchísimo miedo y no alcé la mirada solo alcancé a reaccionar y taparme con las cobijas esperé unos minutos que se sintieron como una eternidad y alcé un poco la cobija y seguí ahí una figura con túnica blanca cabello larguísimo negro ondulado manos muy blancas y delgadas solo acerté en ponerme a rezar como loca hasta que me quedé dormida los únicos adultos en ese momento eran mis padres y mi madre es y mi madre es gordita no había forma de que fuera ella siguiente historia yo hace casi 15 años tuve una situación un tanto misteriosa ya que he estado estando sentada en la sala de mi casa de espalda al comedor y mi hermano está a mi derecha pero frente a una televisión que dejamos estábamos mirando un momento antes había dejado un vaso de vidrio con agua a media mesa cuando de repente sin más ni menos cae el vaso con agua de la mesa evidentemente se rompió y mi hermano y yo nos llevamos el susto de nuestras vidas corrimos a buscar a una tía ya que estábamos solos y le pusimos agua bendita cabe mencionar que no había corriente de aire y si la hubiese habido y tirado el vaso jamás hubiese llegado al piso jamás supimos que pudo ser de esas veces pasaron varias cosas más a mi en especial pero nunca me provocó miedo las manifestaciones que literal pasaban en mis narices siguiente historia Sara mi hija de cuatro añitos vallaban dos veces que se le aparece su abu mi mamá que vive con nosotros pero estaba en su cuarto en la noche a las 3 am y se despierta mi hija y me dice mamá llévame con mi abu dice que si voy a jugar llévame con mi abu casi me muero siguiente historia tuve una experiencia muy extraña vivía en un mini departamento de una recámara un baño y una mini cocina un día estando dormida me desperté de la nada y me senté y volteé a ver a mi bebé en su cuna y estaba bien entonces volví a acostarme como soy muy calurosa duermo con los pies destapados y en cuanto cerré los ojos no pasaron ni dos segundos cuando me rasguñaron la planta de los pies sentí como si fuera la mamá de un niño pero con uñas largas inmediatamente jale los pies y desde ahí ya no puedo dormir con la luz apagada y ahora me tapo los pies y ya no duermo sin calcetines aunque haga calor no sé qué fue pero lo que me asustó más fue que yo estaba despierta no lo soñé y no fue la única vez que me sucedió algo en ese departamento antes de ese suceso miraba un niño parado en la cocina me tocaban la puerta y ventana y no había nadie y no había manera de que alguien entrara al mini patio por como estaba construido ese departamento cuando me fui de ahí ya no me volvió a pasar nada pero analizando todo lo que me pasó ahí me di cuenta de que todo iba como escalando porque empecé escuchando cosas y viendo cosas y terminó rasguñándome los pies siguiente historia ¿qué pasa cuando escuchas la voz de un niño que te dice mami y hasta tu hija lo escuchó es algo bueno o es malo eso me ha pasado varias veces en mi casa somos solo mi hija y yo y las dos lo hemos escuchado no es la voz de mi hija e incluso estando juntas se ha escuchado su voz en mi casa siguiente historia yo recuerdo que llegamos a vivir a una casa donde pasaban muchas cosas paranormales la cocina me daba mucho miedo y tenía que dormir con la luz de la lámpara encendida porque en la ventana de la puerta de la recámara se hacía una sombra como de diablo y me daba miedo veíamos fantasmas que tomaban la forma de los que habitábamos la casa cada vez se tornaban más fuertes estos eventos recuerdo en especial una noche que despertamos por los gritos de mi cuñada y mi hermano pensamos que estaban peleando pero después me pegué a la pared que coincidía con su recámara y escuché que ellos estaban riendo y le dije a mis papás no están peleando están jugando al día siguiente nos contaron que se separó su cama matrimonial de la cama individual de mis sobrinos como eran bebés pues dormían aún con ellos así que por ese motivo estaban juntas las camas pero esa noche se separaron y el más grande se cayó en medio de ambas camas y no podían encontrarlo ya que mi cuñada acostumbraba dejar su ropa recién lavada en una tina bajo esas camas así que esa ropa que ella había dejado en la tina estaba regada por todo el piso al caer mi sobrino ella la buscaba debajo de la cama sin encontrarlo y mi hermano por encima entre la abertura en ese caos mi hermano lo saca de un pie el niño estaba llorando y decía que había sido el duende la edad de mi sobrino era de tres años y el bebé de meses esa casa era cuidada por gatos pues rodeaban las paredes del patio en una actitud muy agresiva siguiente historia tengo dos gatos de hecho hace como 15 años teníamos un hermoso siamés y murió a los 10 años por cáncer era nuestro gato consentido hace dos años estaba en la cocina preparando para irme al trabajo en la mañana cuando de repente debajo del sillón de la sala salió una pelota de mis gatos actuales no hice mucho caso y seguí con lo mío en la cocina cuando salió otra vez otra pelota pero esta vez con más fuerza no había ninguna ventana ni puerta abierta no sé qué sería agarré mis cosas y me fui preguntando ¿serían mis gatos siamés? apenas el domingo estaba barriendo y salió otra pelota debajo del sillón otra vez y chocó con la escoba uno de mis gatos se duerme conmigo si se queda fuera de mi cuarto está llorando y rascando mi puerta para dejarlo entrar ya había escuchado que ellos escuchan y ven otras cosas siguiente historia el año pasado estuve hospitalizado por el COVID estuve muy grave y en los primeros días en el hospital una noche me vi como que estaba en un lugar totalmente blanco muy luminoso donde no se distinguían muros piso techo nada solo un espacio blanco muy iluminado y me pude ver desde arriba como estaba acostado sobre la cama del hospital y pude ver como no estaba logrando respirar en ese momento que me di cuenta y como que desperté o no sé qué ocurrió pero me logré voltear y llamar a las enfermeras para que me subieran el oxígeno he escuchado historias similares y dicen que fue un desprendimiento siguiente historia mi hermana una vez se quedó sola en la casa cuando regresé con mi mamá a la casa yo iba bien emocionada diciéndole ¿dónde estás? te tengo que contar qué nos pasó y la encuentro en su cuarto con cara de intriga tenía duda y le pregunto ¿qué pasó? y me cuenta que ella estando dormida escuchó una voz y era como un muchacho y le decía al oído despiértate yo le pregunto ¿te dio miedo? ¿sentiste una energía mala? y me dijo que no yo no sé por qué pero asumí que era nuestro hermano él nació pero murió a los poquitos minutos vivió nada más como 10 minutos o algo así según recuerdo de su acta de defunción que una vez encontré no sé por qué pensé que era él quien le habló a mi hermana es algo extraño el simple hecho de pensar en él para mí porque es alguien a quien nunca pude conocer pero somos hermanos algo surrealista para mí al menos alguien que pocas veces ha hablado en mi casa siguiente historia tengo 76 años y desde niña vi personas y la mayoría de mis familiares que han muerto los he visto que vienen a despedirse de mí he oído mi nombre en varias ocasiones y de niña mi padre se quedaba asustado por lo que le decía porque yo tenía como 4 años y recordaba mi vida anterior y mi padre me decía no le platiques a nadie porque van a creer que estás loquita es muy largo de contar todo lo que me pasa me gustaría contactarme con la persona con alguna persona que pueda ayudarme siguiente historia yo les voy a contar una historia la cual me sucedió en mi casa justo en una noche en que yo me encontraba en mi cuarto viendo la tele esa noche yo me encontraba algo enfermo de fiebre mi mamá me puso con presas y yo me acosté en mi cama viendo la televisión atrás de la tele se empezó a formar después de un rato de estarla viendo una silueta de una sombra similar a la de Peter Pan al verla yo enfoco toda mi atención en esa sombra de repente esta corre por un pasillo que había entre la cama y la pared de mi lado izquierdo y tira un bote lleno de ropa mis papás dormían al cuarto de enseguida a lo que yo les grité papás papás alguien alguien aquí en mi cuarto me tiró el bote de ropa y los muy cobardes solo me dijeron que me durmiera muy probablemente la sombra seguía detrás de mí pero ya no me asomé tendría entre unos ocho o diez años de edad siguiente historia siempre hemos querido que alguien profesional visite la casa donde vive mi mamá desde hace más de 40 años ahí murió su hermano pequeño y mi abuelo yo lo vi morir estábamos juntos pero desde siempre vemos escuchamos o se mueven las cosas del lugar hay temporadas donde la actividad es más fuerte y otras donde no sucede nada las personas que van como vecinos no nos creen hasta que en ocasiones dicen vieron a mi abuelo sentado donde siempre estaba fumando o que veían una señora de blanco entre el árbol de pirul que estaba en el patio mi mamá siempre escucha a una señora que le habla mi sobrino cuando era bebé se quedaba viendo la esquina de su cuarto y balbuceaba más grande decía que había una señora en el patio dentro de un tambo de agua después lo último que nos pasó fue que una muñeca que mi mamá compró se les movía a las niñas a mi sobrina y a mi hija pero pensábamos que bromeaban cuando casi lloran diciendo que ya no querían jugar con ellas porque se levantaban fuimos y todos viéndolas dijimos si se mueve que lo haga frente a todos pues esperamos unos minutos y nada nos dimos la vuelta y nos fuimos a la cocina y mi hermano y las niñas se quedaron viendo de repente pegan el grito y cuando llegamos dice mi hermano que mi hija la iba a tomar de la mano para agarrarla y la muñeca se adelantó y levantó como dándole la mano mi mamá se deshizo de ella eventualmente pero estamos acostumbrados a esas cosas entonces solo las ignoramos hace tiempo ya no vivo ahí pero mi mamá me sigue contando las novedades paranormales que suceden como me preguntó si fui a su casa porque escucharon risas y pasos de niños pensando que mis hijos estaban por entrar entre otras cosas quizás algún día un profesional visite la casa siguiente historia hace un par de días tuve un sueño muy raro el cual me dio mucho miedo el lugar del sueño se presentaba en edificio donde vive mi abuelita en el cual crecí y viví gran parte de mi vida para no hacer larga la historia soñé que subía las escaleras de su edificio pues vive en un quinto piso al llegar al piso antes mencionado veía una puerta grande y un señor de edad madura como de 60 y 70 años vestido todo de gris formal cabellera blanca un poco de anillos donde me decía que ya era el tiempo de irnos que él era la muerte y le contestaba que aún no estaba listo que tenía varias cosas que hacer él abría la puerta grande y se veía una luz muy luminosa y blanca y le contestaba por favor aún no quiero ver a mi familia quiero ver a las siguientes generaciones quiero morir muy viejo no me lleves el señor cerraba la puerta como si las puertas fueran automáticas y habría otra más pequeña cabe recalcar que ambas eran de madera cuando entraba me decía es broma estoy jugando contigo aún no es tu tiempo hijo me tocaba el pecho y despertaba fue el sueño más extraño que he vivido siguiente historia esto me sucedió cuando iba a la universidad vivía con mi mamá y me dormía con ella mi madre trabajaba y siempre se iba a las 5 de la mañana yo me quedaba durmiendo un rato más pero un día sentí como algo se me vino encima no podía gritar ni hacer nada al siguiente día lo mismo escuchaba como un animal venía corriendo y se empezaba a subir sentía en mis piernas algo peludo con garras y así pasaron varios días y siempre me pasaba lo mismo en cuanto a mi mamá se iba a trabajar en ocasiones tenía que agarrar unas imágenes religiosas que tenía mi mamá y me las ponía encima para que no me pasara nada esto me sucedió varias veces en unas me ponía a rezar en otras le decía groserías pero la última vez que me pasó esto sentí su aliento en mi oreja y me habló pero nunca sabré qué me dijo ya que fue en otro idioma pero desde entonces nunca me volvió a pasar siguiente historia cuando tenía 15 años aún vivía con mi mamá y en esa casa había un sótano que tenía una puerta pesada de madera que hacía ruido al abrir o cerrarla y esa puerta permanecía cerrada con candado una noche tuve que dormir en el sillón de la sala porque llegó mi tía con mis primos por un fin de semana y yo cedí mi habitación para ellos estando yo acostada en ese sillón de la sala desperté sin ninguna razón aparente en la madrugada segundos después escucho que alguien con pantuflas viene subiendo desde el sótano parece a una persona pesada pues hacía pausas en cada escalón al llegar a la puerta nunca se escuchó el típico ruido de la puerta al abrir y entonces ya empecé a escuchar también su respiración agitada acompañada de los pasos lentos con pantuflas ahí yo ya estaba muy asustada esa persona o lo que haya sido venía hacia mí aún tenía que atravesar un pesillo largo para llegar al sillón donde yo me encontraba cubierta con mi cobija hasta la cabeza por el terror no paraba y era angustiante estaba cada vez más cerca y yo ya sentía el corazón en mi garganta estaba completamente erizada y muda por fin llegó hasta mí y se detuvo justo en mi cabecera escuchó clarito cómo giró sobre sus pies y escuché cómo inhaló profundo y exhaló recuerdo que no podía moverme duré así aterrada hasta que amaneció no conté a nadie lo que me había sucedido esa noche dos días después mi mamá tuvo que dormir también ahí en la sala no recuerdo por qué razón y ya en la mañana nos visitó otra hermana de ella estaban en el comedor tomando café y platicaban yo entré al baño que estaba muy cerca del comedor y escuchaba la conversación muy claramente y mi mamá empieza a decirle a mi tía lo que le había ocurrido la noche anterior contó exactamente lo mismo que me pasó a mí con la diferencia de que ella sí se levantó y encendió la luz cuando esa entidad paró en su cabecera y exhaló no había nadie al encender la luz y hasta aquí terminamos con estas historias de terror si ustedes tienen alguna que quisieran compartir por favor déjenla en sus déjenla en los comentarios y con mucho gusto hago lectura de ella muchas gracias y nos vemos en el siguiente video y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo hasta la próxima chau chau